Para muchos fue un partidazo, para mí fue un partido en donde hay alguien a quien descalificar, al árbitro, porque esto pasó a los 30 segundos, ¿no? Era para Morada, ni siquiera sacó la amarilla. Lo peor fue el árbitro, que hizo poner loco a todos los jugadores, y terminó expulsando a un jugador de Central Córdoba cuando iban aproximadamente 3, no sé cuántos segundos, irían 13 minutos del primer tiempo, esa es una patada alevosa de Macat hacia Acqua. Y acá estaban todos locos, miren cómo iban, y encima, todo malo, pero todo puesto porque no puso orden este señor Sánchez, que es de la guía, decididamente no va a hacer historia, en un partido que era para controlar todo. Este señor Sánchez, que es de la guía, decididamente no va a hacer historia, que no va a hacer historia, que es de la guía, decididamente no va a hacer historia.